Pues bien, el motor de la corda al final vamos por lo menos a montarlo. Os vuelvo a dejar los catálogos que tenía por ahí y vamos a empezar por la parte del motor del cigüeñal y del eje pedalier. Entonces vais dejando los planos de lo que se va a ir montando, ahí como veis ya tenemos el cigüeñal montado y los rodamientos nuevos. El eje pedalier será el que haga el arranque. Ahí como estáis viendo donde pongo la grasa irán unos bolillos cilíndricos. No sé si se llaman así, pero yo los voy a llamar así. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, ahora mismo. Qué chulería. Bueno, lo que estamos diciendo. Ahí vamos a insertar estos cilindros metálicos o bolitos cilíndricos como yo les llamo, que van a ir alojados y eso luego tendremos que meterlo dentro del motor. Una vez montado esos tres cilindros lleva una chapa redonda con tres orificios evidentemente para que encaje en esos IR que tenemos ahí. Luego le pondremos esa chapa que es la que encajaría luego en el motor para que eso no girase loco y una serie de arandelas de regresor que traía este motor montado. Ahí como estoy diciendo hay que introducir ese eje por ahí y esa mueca de esa arandela, vamos a llamarla así, debe de encajar donde os he señalado. Pues bien, como estáis viendo introducimos ese eje y habrá que poner en la agandela de abajo donde corresponde y introducimos el eje hacia abajo. Ahora le pondremos el piñón que nos queda ahí por poner cuando pongamos la piñonería de los desplazables del cambio. le ponemos grasa para que esa arandela de reglaje no se nos mueva y ahora cuando pongamos el piñón se nos quede ahí más o menos fijado y no nos dé mucho tormento a la hora de ponerlo. Pues como digo, cogemos ese piñón y lo dejamos ahí ahora mismo hasta que cojamos el selector del cambio que lo tenemos que introducir por ahí para que todo ello funcione. Os voy a ir dejando unos planos del cambio de cómo van y de los planos de este motor de las zonas que vamos a ir montando. Pues bien, ahí tenéis el selector ya montado con el piñón este grande que tiene el primero y lo que he señalado antes ha sido las muecas donde van a encajar en el otro piñón que hemos puesto anteriormente. Ese eje debe bajar hacia abajo como estoy viendo ahí estoy bajándolo con mucho cuidado para que no se me salten la arandela y se me vayan de su sitio. Y como veis aquí ya lo tenemos montado. ¿Qué tenía ese selector? Pues que estaba agarrado a más no poder. Estaba oxidado y estaba cogido. Entonces lo he desarmado, lo he limpiado y tan solamente ahora sería pues el montarlo. Pues bien, ya tenemos ahí metido todos esos piñones he metido en el selector y ahora vamos a coger ese primario que lleva los otros tres piñones en un tren fijo. Una arandela que lleva ahí abajo y lo introducimos ahí en el motor. Ya lo tenemos montado con su junta y ya lo tenemos aquí cerrado. Y ahora nos vamos a la parte del embrague. Como hemos visto antes en el otro vídeo cuando se desmontó ese piñón tiene que entrar ahí junto con la campana del embrague y accionaría luego el embrague desde el cigüeñal hasta la campana. Ese piñón lleva a la vez un casquillo de regrosor y una tuerca. Y ahora vamos a montar la parte del embrague que este platillo el que comenté en el vídeo anterior sale hacia afuera. Ahora llevará un clip y en él se pillarán los vicos de embrague. ¡Gracias! 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 Pues los discos de embrague, pues como todas las motos. Disco separador, disco separador, disco separador y a montar ese embrague. Aceite e ir montando. ¡Gracias! 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 Pues bien ahí en esa foto ya lo habéis visto que está montado el embrague . hemos metido el muelle y la bola y ahora esta pieza que es la que engancharían el selector esa bola ahí haría el movimiento de sujeción de ese cambio para que no salte de un lado a otro y ahora eso es abrocharlo hacia abajo pues con sus tornillos correspondientes en la parte superior e inferior un saludo Gracias por ver el video. Pues bien, esa holcura que os he mostrado ahí, tiene que ser más o menos así. Y le voy a poner un muelle de los que tengo por casa, para que eso se quede sujeto que en el plano llevaría ahí un muelle. Ahora nos vamos a la parte del encendido. Aquí no he tocado nada, ni he cambiado platino ni condensador. Tan solamente es para que esté el motor entero y que esté más o menos a ver si quiere arrancar. Pues nada, lo dicho, vamos a coger ese carro portabobina y lo vamos a sujetar. Pues bien, ya lo tenemos ahí montado y con las marcas suyas en su sitio. Ahora vamos a coger la palanca que accionaría el embrague, el muelle y el pasador. Lo introduciríamos y se quedaría montado la palanca del embrague. ¡Gracias! 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 Pues bien, esto es una de las partes que ha venido en el lote. El cilindro con el tubo de admisión y el pistón. Lo hemos adescentado, no estaba mal. Y bueno, vamos a montarlo y a ver si dejamos este motor por lo menos completo. Para que no esté por ahí dando vueltas. Agradecer al amigo este de aquí, de la zona que me ha pasado todo esto. Ya que tiene bastantes cosas por aquí dando vueltas. Y bueno, pues nada, darle las gracias de nuevo al amigo Antonio. Hemos puesto el casquillo de viola. Y ahora cogemos el cilindro junto con su pistón. Y lo introduciremos y dejaremos esa zona pues ahí terminada. Le damos la vuelta al motor para ponerle el clip en el lado contrario del pistón. Y tan solo nos queda bajar ese cilindro hacia abajo. Vamos a montar el descompresor. El descompresor, esta moto en la culata lleva un descompresor para pararla o para arrancarla, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy sencillo, ya estáis viendo. Es un bloque hexagonal, una varilla que se introduce junto con una tuerca arriba que es con un muelle. Donde luego engancharía el cable de ese descompresor. Cuando tú la acciones, baja ese vástago hacia abajo, el que estoy sujetando ahora mismo, y entraría aire en el cilindro. Entonces la combustión deja de hacerse y pararía la moto. No. 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 Como lo tenemos ya montado, en el lote me han venido dos culatas, cojina más limpia por cogerla y monto ese descompresor. Y lo dejo ahí montado. Y entonces ahora voy a colocar esa culata en el cilindro. ¿Cuál es el problema que me estoy dando cuenta ahora mismo? Que tiene la rosca de la bujía algo pasada. Ahora lo veremos. Entonces antes vamos a ponerle una junta de culata y pondremos esa culata ahí. Y ahora será cuando me dé cuenta que tiene los hilos de rosca de la culata, los tiene trasroscados. ¿Cómo me vino otra culata? Pues voy a ponerla a otra, ya que esta no me vale. ¿Queréis un vídeo de cómo encasquillar una culata? Si es así me lo decís y vemos cómo se hace un encasquillamiento en una culata. Nada, la retiro, me doy cuenta, como os he comentado a vosotros antes. Entonces nada, tendré que coger la otra culata. Pues nada. Cogí la otra culata, la descenté un poco y aquí tenemos este motor ya prácticamente terminado. Y lo tengo así ahora mismo para que al sujetarlo en el banco le haga girar al volante e intente arrancarlo. Pues bien, así es como queda el motor terminado y vamos a intentar arrancarlo. Aquí le tiramos a arrancar. Quiere pero no puede, ya os digo, no voy a echarle más dinero a este motor porque no creo que sea necesario y será problema de encendido. Entonces la tiene en condensador y funcionaría. Y bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un like. Y bueno, pues como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un like.